A continuación, y para dejar inaugurada la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hará uso de la palabra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Señoras y señores, estimadas y estimados jefas y jefes de Estado o de Gobierno de la América Latina y el Caribe, distinguidos cancilleres e invitados, en nombre del pueblo y del Gobierno de Cuba, les doy la más cordial bienvenida y les deseo una grata estancia. Para nosotros es un gran honor y motivo de sincero agradecimiento contar con la presencia de todos ustedes en esta cumbre de nuestra América, convocada en el 161 aniversario del natalicio de José Martí. Lamentamos profundamente la ausencia física de uno de los grandes líderes de nuestra América, el inolvidable presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, un ferviente e incansable promotor y luchador por la independencia, la cooperación, la solidaridad, la integración y la unidad latinoamericana y caribeña y por la propia creación de esta comunidad. Pido un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La presidencia pro tempore cubana de la CELAC se ha dirigido precisamente al cumplimiento de ese objetivo y de ahí que el tema central de esta cumbre sea la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Es cierto que durante los últimos años se han producido avances se han producido avances, pero han sido lentos, fragmentados e inestables. Según la CEPAL, a la que agradecemos su permanente cooperación con la presidencia cubana y los cinco estudios que ha elaborado en el marco de dicha colaboración, en América Latina y el Caribe, la tasa de pobreza alcanzó en 2012 como mínimo un 28,2% de la población, o sea, 164 millones de personas y la de indigencia o pobreza extrema el 11,3%, lo que equivale a 66 millones de personas. No son habitantes de los habitantes de la región, pero lo más preocupante es la pobreza infantil, que afecta a 70,5 millones de niños, niñas y adolescentes, de ellos 23,3 millones en pobreza extrema. El 10% más rico de la población latinoamericana recibe el 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe sólo el 15%. Los pueblos de América Latina y el Caribe demandan y requieren una mejor distribución de las riquezas y los ingresos, el acceso universal y gratuito a una educación de calidad, el pleno empleo, mejores salarios, la erradicación del alfabetismo, el establecimiento de una verdadera seguridad alimentaria, sistema de salud para la totalidad de la población, derecho a una vivienda digna, el agua potable y al saneamiento. Todos son objetivos alcanzables, cuya consecución medirá el progreso de nuestra región. Tenemos todas las condiciones para revertir la situación actual, con algo más del 15% de la superficie terrestre y el 8,5% de la población global. La región cuenta con un porcentaje apreciable de las reservas minerales no renovables. Más importantes, con un tercio de las reservas de agua dulce, un 12% del área cultivable, el mayor potencial mundial en la producción de alimentos y el 21% de los bosques naturales. Y precisamente, esa riqueza debe convertirse en el motor para la eliminación de las desigualdades. Nuestro imperativo y desafío es ser capaces de transformar ese capital natural en capital humano, infraestructura económica y de diversificación de la base productiva y exportadora, de tal forma que contribuya de manera decisiva a un verdadero proceso de desarrollo. Uno de los problemas que padecemos en América Latina y el Caribe es que no hemos traducido los periodos de altos precios de los recursos naturales que exportamos en procesos de desarrollo económico de largo plazo, de forma tal que permitan reducir realmente la pobreza y elevar el ingreso per cápita de nuestras poblaciones. Para ello debemos ejercer plenamente la soberanía sobre nuestros recursos naturales y plantearnos políticas adecuadas en las relaciones con la inversión extranjera y con las empresas transnacionales que operan en los países que componen la CELAC. Son innegables los beneficios de la inversión extranjera directa para la economía de la región y de las inyecciones de capital de las empresas transnacionales que operan en ellas. Pero olvidamos que el crecimiento desmedido de las utilidades que obtienen 5,5 veces en los últimos nueve años, afecta su impacto positivo sobre la balanza de pago de nuestros países. En materia de educación, la región enfrenta brechas significativas, tanto en términos del acceso como en la calidad, a la par que pervive la existencia del analfabetismo funcional, aunque con diferencias marcadas entre países. Si bien se han evidenciado progresos en la región en el acceso a la educación primaria, las informaciones de la CEPAL y la UNESCO dejan claro que este y la calidad de la formación que reciben los educandos está muy vinculada con su nivel de ingresos. La situación es más seria en la educación secundaria, no sólo porque el 50% de los jóvenes entre 20 y 24 años no la concluyeron, sino porque solamente el 21,7% de los jóvenes del sector más pobre en ese grupo de edades la había terminado. En contraste, el 78,3% de sus pares del segmento más rico completaron este nivel de educación, es decir, una brecha de 56,6 puntos porcentuales separaba en 2010 ambos grupos. En el caso de la educación universitaria, es aún más compleja, pues de acuerdo con estimaciones de la CEPAL, la matrícula para este tipo de enseñanza era, en 2010, de un tercio de los jóvenes entre 18 y 24 años. Contamos con todas las posibilidades, los recursos y las metodologías para desterrar el analfabetismo de la raíz de América Latina y el Caribe. Debemos tener la voluntad política de hacerlo y de proporcionar a nuestras poblaciones la posibilidad de acceder, sin excepciones ni desigualdades, a todos los niveles de educación. Nada de lo que nos proponemos hacer será posible sin pueblos educados y cultos. La diversidad en el nivel de desarrollo de distintos sectores sociales y productivos entre nuestros países es, además, una oportunidad para la complementariedad y la integración de sus economías y la cooperación. Debemos establecer un nuevo paradigma de cooperación regional e internacional. En el marco de la CELAC, tenemos la posibilidad de construir un modelo propio, adaptado a nuestras realidades, basados en los principios del beneficio común y la solidaridad, que tomen en cuenta las mejores experiencias, desarrolladas en los últimos años por los países de la región y por las organizaciones latinoamericanas y caribeñas de integración, como Mercosur, Alba, Petrocadive, Unasur, Caricón, SICA y otras, que a lo largo de los años ya han trazado un camino. Por otra parte, no podemos olvidar que los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe requieren una especial atención a sus problemas particulares, que se han agravado por los efectos de las crisis globales y el cambio climático, que si bien nos afecta a todos, tiene un impacto aún mayor sobre los países caribeños, cuyas economías decrecieron o crecieron por debajo del promedio regional en 2012. El impacto de la crisis económica de 2008-2009 fue especialmente severo en esa subregión y costó a las pequeñas islas como promedio el 13,2% de su Producto Interno Bruto. El efecto de devastadores desastres naturales también incidió en esa realidad. Asimismo, es una obligación moral de la comunidad internacional y de nuestros países continuar contribuyendo al desarrollo integral de la República de Haití mediante acciones concretas de cooperación solidaria sobre la base de sus necesidades específicas y prioridades nacionales. Tarea importante que tenemos por delante los países de la CELAC durante este año es trabajar de forma mancomunada en la preparación de la Agenda del Desarrollo post-2015 y cuidar que no se cometan los errores que presidieron la concepción de los objetivos de desarrollo del milenio. Estimados Jefes de Estado y Gobierno, independientemente de nuestros progresos, seguimos viviendo en un mundo regido por un orden internacional injusto y excluyente en el que las amenazas a la paz y la injerencia externa en la región continúan. No podemos olvidar la larga historia de intervención en los asuntos internos, invasiones militares y sangrientos golpes de Estado. Los llamados centros de poder no se resignan a haber perdido el control de esta rica región ni renunciarán a los intentos de cambiar el curso de la historia en nuestros países para recuperar la influencia perdida y beneficiarse de sus recursos. en 1999 cuando ya no existía el campo socialista la OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte modificó su concepción estratégica para actuar ante supuestas amenazas globales de manera ofensiva fuera del territorio de los Estados miembros de la Alianza en lo que llamó la Periferia Euroatlántica en la Cumbre Unión Europea América Latina y el Caribe celebrada poco después en junio en Río de Janeiro el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz preguntó si nuestra región estaba comprendida en esa periferia y sujeta esa doctrina cada vez más agresiva y peligrosa y peligrosa a la existencia de un sistema global de espionaje de las comunicaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos del que fueron blanco indiscriminado jefas y jefes de Estado y gobierno organismos internacionales partidos políticos empresas y ciudadanos de la región en flagrante violación del derecho internacional y la soberanía de los Estados y la soberanía de los Estados y la soberanía y la soberanía que genera gran preocupación por sus potencialidades para provocar conflictos internacionales es el empleo encubierto e ilegal por individuos organizaciones y Estados de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros a terceros países algunos gobiernos han empresado incluso la posibilidad de responder esos ataques con armas convencionales el único camino para prevenir y enfrentar estas novedosas amenazas es la cooperación mancomunada entre todos los Estados al igual que para evitar que el ciberespacio se convierta en un teatro de operaciones militares saludamos por tanto la iniciativa del gobierno de Brasil de efectuar en Sao Paulo en abril del 2014 la reunión multisectorial global sobre gobernanza de internet como muestra de su firme compromiso con el desarme nuclear y la paz América Latina fue la primera en el mundo en establecer mediante el tratado de Tlatelolco una zona libre de armas nucleares pero debemos llegar más lejos la paz y el desarrollo son interdependientes e indisolubles no puede haber paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz por eso nos hemos propuesto proclamar a nuestra región como una zona de paz que destierre para siempre la guerra la amenaza y el uso de la fuerza en la que los diferendos entre nuestros países se resuelvan por nosotros mismos por vías pacíficas y de negociación conforme a los principios del derecho internacional reiteramos la más plena solidaridad con la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus mares adyacentes a la par que rechazamos todo intento de explotar antes de que se haya logrado una venencia los recursos naturales de dichos territorios incluidos los del subsuelo hacemos un llamado al Reino Unido a que acepte el diálogo y la negociación tal como ha solicitado el gobierno argentino como escribió la poetisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas por lo que reitero que nuestra comunidad estará incompleta mientras falte en ella el escaño de Puerto Rico nación hermana genuinamente latinoamericana y caribeña que padece una situación colonial transmitimos nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Ecuador amenazados por demandas de empresas transnacionales en tribunales sesgados por la codicia y una visión política neocolonial agradecemos a todos la muestra de solidaridad ante el criminal bloqueo impuesto a mi país durante más de medio siglo y la injusta inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos Estimadas y estimados colegas con mis mejores deseos de éxito en las deliberaciones que efectuaremos y teniendo presente la enorme responsabilidad que compartimos hacia la unidad de nuestra región declaro inaugurada formalmente la segunda cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias